Amigos, en estos momentos el compañero Jamargo va saliendo Es ahorita en estos momentos aquí afuera del penal de Santiago El compañero de la gorra azul, es el compañero Jamargo Vénganse de este lado compañeros, vánganse para acá en frente Lo vemos un poco golpeado Si quieren doy unas palabras antes de que me guste Buenas noches, mi nombre, como ustedes ya lo conocen Soy Antonio Martínez, alias Jamargo Pues la situación, no puedo dar mucha información Porque el proceso sigue, el proceso sigue Repito, no se puede dar tanta información Pero es importante señalar varias cosas Una de ellas es que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI La policía tristemente no se da a respetar por actos de autoridad Por conocimiento, sino por el uso del poder De la extorsión, del abuso Y de la... Y de la tortura Sí, efectivamente, aunque suene increíble En pleno siglo XXI Siguen torturando Los oficiales en el Largo y ancho de la República Mexicana Fuimos víctima Durante más de dos horas De tortura De una tortura que se va a seguir Donde embolsaron a varios compañeros de la cara Donde mi cara demuestra Los golpes sufridos Tengo golpes por todos lados Mordetones por todos lados Compañera, esos golpes no se van a quedar así Me interrumpan Pero... Silencio Pero... Quiero que sepan una cosa Agradezco muchísimo a los que están aquí Les agradezco mucho Agradezco mucho a mi familia Porque... Gracias a ellos Soy quien soy Y no me doblo Porque muchos policías cobardes Me tomaron fotos Me tomaron videos Me acosaron Me humillaron Porque tenían... Sus pistolas Eran más de 100 elementos Y así no se mide un hombre Un hombre se mide de uno a uno De frente y con huevos Así es como se mide un hombre No un cobarde que te atacan 100 a uno Pero... Soy... Soy lo que soy gracias a mi familia Y... Ya por último Quiero comentarles que esto no... No pudo haber sido... Eh... No pudo haber sido... Como fue... Si no hubiera sido que... Me detuvieron gracias a... En compañía de 6 personas 6 grandes personas que estuvieron conmigo Que vivieron todo este viacrucis Todo este tiempo Y que... Gracias a ellas... Se tuvo... Seguridad en lo que hacíamos Quiero que sepan que estos grupos... Porque me cuestionaron mucho... De quien diablos... Hago... Y que es lo que estoy generando... Estamos tratando de cambiar el país... Sus reglas... Sus normas... Habrá quien le guste... Habrá quien no le guste... Pero este es un país... De quien levanta la voz... De quien lucha por ello... Y si por eso... Fui... Torturado... Porque fue una tortura... Ni modo... Pero no me voy a doblar... No me voy a doblar... Y seguiremos más fuertes que nunca... Y como dice el 11-11... Y vamos a demostrar la inocencia... Porque por ahí se desplegó... Por un medio abusivo... Mañoso... Y absurdo... Que éramos delincuentes... Que éramos... Que éramos... Narcotraficantes... O... Que... Estábamos... Con una narcotiendita... Pero curiosamente... No muestran pruebas... Y yo me pregunto... Entonces la ley... Para qué sirve... La ley establece... Que tú eres inocente... Hasta que se te pruebe lo contrario... Ellos ya creían... Que nos tenían adentro... Y ellos ya creían... Que nos iban a procesar... Pero como le he dicho otras veces... Se la pelaron... Se la pelaron... Se la pelaron... Porque vivimos en un país de justicia... Y tuve... Una defensoría... Impejable... Por dos abogados... Que después les digo sus nombres... Pero que... Por respeto a ellos no... Pero seguiremos en pie de lucha... Y como dice el 11-11... Hasta que la dignidad... Se nos haga costumbre... Compañeros... ¡Nos tocan a todos! ¡Nos tocan a todos! ¿Tú crees... Que a ti te fabricaron una carpeta? No creo... Porque estás denunciando... La fabricación de carpetas... Explícanos por favor... Claro... Claro... Lo hacen con tal de callar... Y lo seguirán haciendo con tal de callar nuestras voces... Dentro del penal... ¿Recibiste tortura? Dentro del penal... No... Realmente... Recibí un... Antes de llegar al penal... Pero... Perdón... No puedo decir más información... Estoy en proceso... Pero estoy libre... Eso... Importante... Porque saben... Que... Efectivamente... Fuimos torturados... Estamos contigo... No solamente los golpes... Estamos contigo... No solamente las palabras... No solamente los videos... Sino también los embolsaron... Así es como pasó... Seguimos tocando... Intereses... ¿Eh? Pero vamos a seguir... Mano dura... Vamos a seguir con mano dura... Compañero Antonio... Es que le tocamos en el punto del dinero... Es donde no les gusta... Bueno... Compañero... Estas son las palabras del compañero Jamargo... Que está en estos momentos... Saliendo aquí... Del penal de... Se cansa compañero... Se cansa... Aquí vamos a... Ver que estamos... Falta uno... Falta uno... Falta uno... Vamos a esperar nosotros... A que salga el otro compañero... Aquí vienen a todos los compañeros de las resistencias... De diferentes resistencias... Los eventos colectivos... Que nos dimos cita aquí afuera... En estos momentos... De lo que viene siendo la fiscalía... Afuera del penal de Santiago... Aquí en Almoloya... Vemos aquí al diputado Emilio Manzanilla... A veces por cuestiones de conflicto laboral... O... Entre vecinos... O temas... Que dan dinero a los comandantes... Siemran la carpeta... Los torturan... Les meten condenas muy largas en los penales... Es algo que se vive en el Estado de México... Es algo cotidiano... Tienen muchísimos años... El gobierno del Estado de México... Haciendo esto... Este lugar donde están los peores penales... Donde los directores de los penales... Con la Comunicidad del Gobernador... Se roban el presupuesto... Para operar los... Para operar los penales... Y vienen a los presos... Viviendo ahí como animales... ¿Qué pasó diputado? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches... Aquí llegando... Es algo cotidiano del Estado de México... La fabricación de delitos... Aquí en el Estado de México... Las instituciones para impartir justicia... O dar seguridad... Se convierten en un negocio... En un negocio para estar jalando dinero... Para los gobernadores... Eso lo han hecho por muchísimos años... Ahorita la gente que nos está viendo... No nos va a dejar mentir... La Fiscalía del Estado de México... Es un negocio... La policía del Estado de México... La policía estatal... Es un negocio... Movilidad... Es otro negocio... En contubernio... Con las ruas y con ralones... Utilizan todo eso... Para estar robando a la gente... No se conforman con robarse el presupuesto... Sino que también utilizan... Las instituciones... Para robar a los ciudadanos... Para estar robando a los ciudadanos... Los penales del Estado... El penal de Barrientos... El penal de Chiconautas... El penal de Mesa... Son los peores penales del país... Los directores se roban el presupuesto... Y tienen a los presos... En condiciones infrahumanas... Eso pasa en el Estado de México... Con la complicidad de los gobernadores... Por eso los muchachos activistas... Les fabricaron carpetas... Los golpearon... Los torturaron... Y los trajeron injustamente... Los dejaron salir por tanta presión social... Que se estaba haciendo... Muchísimos mexicanos que estaban haciendo presión... Por eso los dejaron salir... Pero si hubieran sido ciudadanos comunes y corrientes... Se avientan 10, 14 años en el reclusorio... Siendo inocentes... Eso pasa aquí en el Estado de México... Emilio... Pero si dicen que ya no hay... Este... Que ya no hay tortura... No, aquí la siguen haciendo... Aquí todavía se acostumbra... En la policía ministerial... A traer madrinas... Traer gente que no están acreditados... Que son los que golpean... Son los que hacen el trabajo sucio... El Estado de México... Es lo peor... Es el Estado número uno en corrupción... Licenciado... Una pregunta... ¿Y qué podríamos hacer los ciudadanos... Para quitar estas madrinas? Porque es ilegal... Están asupando una función... Que no le corresponde... Por el código penal el 250... Ahí como ciudadanos... Y como resistencia civil pacífica... ¿Nosotros podríamos desaparecer esas madrinas? Sí, mira... Denunciando... Denunciando y dándole seguimiento... Y estar sacando la luz... Cuando algo no camina... Alguna denuncia que no camina... Hay que sacarla a la luz... Y hay que seguir fomentando... La participación ciudadana... Nos han tratado así... Porque los mexiquenses... Somos bien dejados... Así es... El Estado de México... Se pobló por muchísima gente de provincia... Yo llegué de Michoacán... Y tengo vecinos que llegaron de Guanajuato... De Hidalgo... De Oaxaca... De Guerrero... El Estado de México... Se pobló de mucha gente de provincia... Y desgraciadamente... Venimos a veces... Con muchísimos problemas educativos... O a veces cuando llegamos a esa ciudad... Y si yo vivía en un cerro... A tres horas del pueblo... Emilio... No había luz... No había agua... No había servicio... Cuando llegas aquí al Estado... Dices... Pues aquí hay transporte... O sea... Como que dices... Aquí hay luz... Somos bien dejados... Somos bien dejados... En el Estado de México... Por eso nos han tratado... Con la punta del pie... Hace falta más activismo... Defender al prójimo... Participar... Ahora sí hermano... ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Exhortarías a los ciudadanos... A que se unieran a las resistencias? Claro... Claro... Ustedes son ciudadanos... Yo soy un ciudadano ya... Y no es obligación... Nada más de ustedes... De los que estamos aquí... Participar y cambiar este país... Es obligación de todos los ciudadanos... La gente... Aquí no se paga... Aquí son ciudadanos... Con un alto grado de conciencia... Que están luchando... Para defender al prójimo... Para defender los derechos... Del bosque... De los animales... Es obligación de todos... Los ciudadanos... Participar... Es obligación de todos... Es que hay gente... Que nos está viendo... Y dice... Sí... Yo coincido con ellos... Levántate del sillón... Y ponte a hacer algo... Con el país... Tengas dinero... O no tengas... O si eres comerciante... O empresario... Tienes la misma obligación... De dejar un rato... Tu negocio... Tu empresa... Y ponerte a luchar... Por los derechos... De la gente... Y de los animales... Y del bosque... De este país... O sea... No es obligación... No más de ustedes... Por eso yo felicito... A todas las resistencias... A la resistencia civil pacífica... A la resistencia civil nacional... Y a todos los activistas... Del país... Que se... Que se dedican... A defender el bosque... Los animales... O los ciudadanos... Esa gente... Vale oro... Y esa gente... Esa gente... Es la que va a cambiar... Este... Nos podría decir... Su número de teléfono... Por favor... Para... 25... 24... 43... 82... 23... Para la gente que lo necesite... Yo contesto... Muchísimas llamadas... Al día... Es imposible contestar todo... Hoy en la mañana... Saqué un señor... De Cotitán, México... Un taxista... Que le pedían... Cuatro veces más... De lo que es la multa... Y estuve asesorando... A muchísima gente... Y la gente lo sabe... Contesto... Entonces... Humanamente... Puedo contestar... Me llegan muchísimas llamadas... De todo el país... Incluso... De los Estados Unidos... Y con mucho gusto... Contesto... Pero si hago un exhorto... A los ciudadanos mexicanos... A que hagan lo mismo... Ya... Levántense del sillón... Ya... Dejen de estar rezando... Las iglesias... Pónganse a hacer obras... Que Dios se los va a premiar... Defiendan a la gente... Defiendan al bosque... Defiendan a los animales... Y... Interésense por la vida pública... De este país... Amen a México... Ya sepan... Cuál es el deber... De un municipio... De un estado... De un federal... Del poder ejecutivo... Del poder legislativo... Ya... Métanse a... A... A cambiar a este país... Tengan dinero... No tengan... Tienen la misma obligación... Cambiar a este país... Señores activistas de RCP... Yo los felicito a todos... Pues este es el llamado... Compañeros... Que hace... El diputado... Nuestro amigo... Emilio Manzanilla Tellez... La situación... En el Estado de México... Cada día es más complicada... Nos encontramos ahorita ya... Casi con tres mil personas... Que están viendo en vivo... Aquí afuera del penal... De Santiago... En Almoloya de Juárez... Este... En espera de que ya salieran... Nuestros compañeros... Nos falta que nos entreguen... A un solo compañero... No se pagó la fianza... No se pagó la fianza... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Algo está pasando aquí... No es posible... No es posible... No es posible... No es posible... Pues aquí... Nos falta... ¿Quién es el compañero que hace falta? Perdón... Aquí ya está Chava... Es un compañero que ha estado muy al pendiente de esta situación... Y bueno... Así la situación aquí afuera compañeros... Lamentable la situación que pasan... Los defensores de los derechos humanos... Lamentable la situación que se vive... En el Estado de México... En el Estado de México... Solamente los que trabajan para el gobierno del Estado... Son los únicos que... Que alcanzan... Eh... El poder de la justicia... Algo está pasando por aquí compañeros... Este... Aquí vemos... Va a salir carro... Por favor... A ver... 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 Pues así estamos compañeros... Todos los que nos están sintonizando... Muchas gracias por... Seguirnos... Y es complicada la situación... Aquí no... Un compañero nos falta para entrega... Ya estamos aquí con el compañero Daniel... Buenas noches Dani... ¿Cómo andas? Y muy contentos... No... 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 No, no... No... Luego, no... 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 Necesito... Pues más de que nos sintamos tristes, este es motivo de orgullo, porque nosotros con mucho orgullo vemos a los compañeros que salen por defender los derechos de la gente. Estamos felices y estamos pacíficos. Hoy para la resistencia es un día de lucha, es un día de fiesta, y estamos muy contentos, contentos por lo que está pasando, compañeros. Pues así la situación aquí en Almoloya de Juárez, Estado de México, a un costado de la capital, Toluca, transmitiendo ahorita en vivo todo lo que está pasando. Ya se tuvo que, ya se retiró el compañero Jamargo, algunos de los compañeros que iban saliendo, íbamos viendo que se iban rápido por el miedo, por todo el daño psicológico que les han causado, pero bueno, poco a poco van a poder salir de esta. ¿Tú qué opinas, compañero Dani? Claro que sí, pues mira, es un proceso... ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás? Bien, bien. Aquí vemos a Ludo. A las 2.792 personas conectadas ahorita, compañero. Un saludo a todos los ciudadanos, los invitamos a que sigan pendientes y que no dejen que se violen los derechos humanos ni los artículos de la Constitución. Vamos a defenderlos y vamos a luchar para defender al pueblo. Así las cosas, les volvemos a repetir, compañeros, si el gobierno pensaba que con esto nos iba a someter hoy, que sepa que seguimos en pie de lucha y que vamos a salir más y vamos a evidenciar ahora más el mal a actuar de la autoridad. Tenemos que seguir defendiendo los derechos y los derechos del pueblo. Hacer la verdad, no dejarlos. Y ahorita sí la situación aquí. Saludos a todas las personas, gracias a los amigos de Michoacán que nos están siguiendo. Erick Méndez, muchas gracias a todos los que están conectados. Casi tuvimos más de 3.000 personas, amigo, que nos tuvieron su entorno. Gracias, gracias. Hola, hola. Claro que sí. Gracias. Gracias, gracias. Aquí nos estamos tomando las fotografías con los compañeros. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Hombre, pues sí, eso se le reconoce y se le agradece, compañera. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Para todas las luchas sociales, para todos los coletivos, porque se logró algo que resultaba imposible para otros tiempos, ¿no? Pero ahora vemos allá afuera a los compañeros que nos torturaron, que se hicieron lo que quisieron allá adentro, caray, el sistema policial es de lo más corrupto, de lo más asqueroso que tenemos en nuestro país. Pero ahorita ya tenemos esa alegría de tener a los compañeros afuera. No nos vamos a ir hasta que salga el último compañero, ¿está de acuerdo, don Pedro? Gracias, gracias. Quiero compartirles, compañeros de las redes sociales, que tenemos casi 3 mil personas conectadas en estos momentos, don Pedro. Y don Pedro es una persona, una institución aguerrida dentro de la resistencia, de los fundadores de este movimiento. Y bueno, don Pedro, agradecerle que aquí con el frío que se está sintiendo aquí en el Estado de México, esté usted aquí con nosotros. Todos estamos aquí celebrando esta liberación realmente. Todos estamos, aún con frío, pero estamos contentos, estamos felices. Claro. Un abrazo para todos los que nos están viendo, un abrazo para toda la multitud de personas que te siguen. Gracias, gracias, don Pedro. Pues así las cosas, compañeros. Nosotros vamos a terminar nuestra transmisión. Vamos a esperar a que salga el último compañero que nos hace falta. Estamos aquí afuera del penal de Santiago de Almoloya, de Juárez, con todos los diferentes colectivos de la resistencia civil pacífica. Que este es un día, pues una congratulación para todos nosotros, porque más allá de que hayan salido los compañeros... A ver, don Pedro, ¿nos quiere decir algo? Dígame. Yo quiero decir algo muy importante. Yo quiero felicitar a ti en lo personal por todo el logro que has tenido, por todo ahí en Valle de Bravo, por haber metido a proceso a este personaje ahí en esa fiscalía. El subdelegado de movilidad. Es otro logro también que se está haciendo por parte de los... Perdón, creo que va a haber... No, no, no. Es otro logro que tú, junto con compañeros de resistencia civil pacífica, se hizo. Gracias, gracias, don Pedro. Gracias. Aquí las felicitaciones, no dejan de ceder. Aquí vemos a los compañeros. Este, y pues bueno. Así es, permíteme, por favor. No, 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 deja la lámpara. Este, aquí uno de nuestros héroes, que es un ciudadano que se integró poco y muy pronto aprendió a empoderarse y a exigir el respeto al marco de derecho. Este, platícanos acerca de los... del subsecretario de movilidad, de... Subdelegado de Valle de Bravo. Subdelegado de Valle de Bravo que presentaste. Platícanos mis respetos, eh. Gracias, gracias, amigo. Pues lamentablemente vemos la diferencia en dos casos. Ante una persona que se fue agarrada en flagrancia en un hecho delincuencial, este, que junto con el delegado tenían su mafia dentro de la delegación de Valle de Bravo y vemos también el gran conflicto de interés que se vio con los compañeros de resistencia civil pacífica. ¿Por qué no fueron tratados igual? Es la pregunta. Hoy estamos celebrando la salida de los compañeros, llevarán su proceso de manera libre, pero sabemos que no son... que no son culpables. Más sin encambio, le exigimos a la fiscalía que ese subdelegado pise este penal, que es el penal que le correspondía llegar. Él no alcanzaba derecho a fianza y, sin embargo, el Ministerio Público no pudo, en su momento, adecuar la carpeta para que esta persona pudiera llegar. ¿Por qué? Porque se protegen intereses del delegado, del secretario, de los diferentes mandos de la Secretaría de Movilidad. Y todos los días, a cada momento, están chingando a la gente. Ya nos cansamos. Y yo me quiero unir al mensaje que decía el compañero Emilio Manzanilla, que esto no solamente nos corresponde a nosotros, a los que estamos aquí afuera. No somos chismosos ni revoltosos. Somos mexicanos que ya nos cansamos de un mal gobierno. Ya nos cansamos de que nos malvean y nos traten mal. Somos mexicanos que cada día queremos tener una mejor calidad de vida, un Estado de Derecho, una figura jurídica que privilegie a todos y cada uno de ustedes. Es muy lamentable lo que se vive en el Estado de México. Y así como lo vemos aquí, se vive en todos y cada uno de los rincones del país. Un llamado de verdad a todos ustedes a que hagamos algo diferente. Hoy es por ellos, pero mañana puedes ser tú. Y que ten por seguro que alguien de las diferentes resistencias va a estar ahí ayudándote. Esta convocatoria queda abierta. Y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Este es el mensaje que yo te tengo. Gracias por estar aquí. Gracias compañeros, de verdad, por haberse sumado a este movimiento. Por haber estado muy al pendiente. Yo quiero agradecerle por ahí a Chava. No sé si esté por ahí Chava. Pero Chava estuvo muy al pendiente de esta situación. Él no se despegó ningún día. Y ese es un gran reconocimiento que hacemos parte del colectivo de la fuerza del amigo Irving. Agradecerle también al amigo Nico que se vino desde Guadalajara. Muy apenitas va llegando. Trató de terminar sus pendientes por allá. Y ya está aquí con nosotros tratando de defender a los compañeros. Saludos a todos. Apoyando al colectivo. Estaba por cuestiones de estudios allá. Es lamentable, es triste esto lo que está pasando. Este es el pan de cada día. No sé dónde quedan los impuestos. Aquellos impuestos que se supone que se invierten para... Seguridad. Para seguridad, ¿no? Y para la preparación de estos policías. Que no sé si salen peor que como entraron. Desconocen lo que son derechos humanos. Desconocen lo que son los procedimientos dentro de su trabajo. Nunca llevan una academia, Nico. Estaba curando. O sea, ahora hay que... O sea, vamos a darle duro. Seguimos en la lucha y vamos a darle duro. Miedo no hay. Estos son gases de los países. Pero miedo no hay. Saludos. Aquí vemos al compañero Morales también. Este... Este... Me hicimos en el chétero para que entrevistaran a Bubu. Bien. Se libró de que lo... Sujeta tu teléfono. Yo también... De que lo metan aquí... De hecho, a la primera vez, Timon, ayer. Tu teléfono es... Ángel. De aquí de Toluca. Ah, perdón, perdón. A ver. Una gota de agua, algo de... Es aquí el compañero Bubulandia. Ángel. Este... Mejor conocido como Bubulandia aquí. Este... En el teléfono de Morales y... Caspar. Irvi. Es el doctor. Tenemos nosotros casi dos mil... Más de dos mil personas ahorita conectadas con nosotros. Pues, miren, agradezco mucho el espacio. No pude transmitir. Pero les agradezco a todos ustedes. A cada uno de ustedes. De verdad, de todo corazón. Primero, el hecho que nos trae aquí es el hecho de venir a acompañar a nuestros hermanos. Eso. La recuperación de su libertad. Es algo muy emotivo. Algo muy bonito. La verdad, les agradezco a nombre de todas las resistencias. Gracias, de verdad. Qué gusto tenerlos aquí. Ahora, lo que me pregunta mi carnal. Morales. Yo dos veces la libró él, ¿eh? Dos veces la he librado. La primera en Puente de Fierro tuviste la verdad. Ahí te conocí. Ahí llegué ese día, hermano. Ese día acabamos de liberar una caseta ahí en la México-Pachuca. Nos adelantamos en una moto. Llegamos en primer lugar. Y así como llegué de la moto, me bajé a documentar. Y la policía luego, luego me entendió corriendo. El video no duró ni dos minutos. Y me desaparecieron tres horas. De hecho, le hicieron un TikTok de ese video. No sé si se lo vieron. Sí, sí, sí. De millones de reproducciones. Me desaparecieron tres horas cuando llegaron... Cuando llegamos ahí a la... A la Fiscalía de Las Palmas. Saludos a nuestro hermano Irina, a toda la gente de seguidores. A Morales. Al compañero, este... Compas, Sergio Compas. No se acuerda de ahí. Al Nico. Nico, Nico. Un gusto, carnal. Bueno, como estaba comentando, llegamos ahí a la Fiscalía. Me desaparecieron. No me leyeron mis derechos. Llegué a los cuatro mil. No me dijeron por qué motivo me tenían presentado ahí. Llegó a cuatro mil este perfil. Me querían fabricar el delito de... Delito electoral. Delito electoral. Me querían llevar directamente a Toluca. Aquí, aquí, aquí. Aquí querían que fuera tu casa esta, hermano. Pero bueno, aquí me querían traer. Afortunadamente, les agradezco a todas las resistencias que actuaron de manera inmediata. A todas y cada uno de ustedes, de verdad, se los agradezco porque hay... ¿Vale la pena mojarse, hermano? Vale la pena mojarse. Vale la pena estar aquí con el frío, con esta agüita. Pero la verdad es un gusto estar aquí. Gracias. Después de eso, gracias a la reacción inmediata, me liberaron en tres horas, hermano. De presión que hicieron chingona. Cosa que les tengo que agradecer. Las compañeras se agarraron a madrazos con otras policías. Los compañeros a jalones llegaron como de película. Se les cerraron a las patrullas. La verdad fue algo muy chingón. Yo no lo vi, pero me lo platicaron. Después lo vi en los videos y dije, no. Casi me volteé en la camioneta cuando me pegó el perro. Por eso de ahí me casé más con la resistencia. Y seguimos firmes con la resistencia, hermano. Porque vi la reacción inmediata. Después, hace poquito, hace un mes, que fue el 31 de julio, me agarraron ahí en la alcaldía Gustavo Madero. Nuevamente me agarraron por querer recuperar los deportivos públicos. Los del pueblo. A mí me interesa mucho la niñez del pueblo, los jóvenes, los niños. Hay que acercarlos al deporte. ¿Por qué, hermanos? Solamente así vamos a poder cambiar. ¿Cómo los estás recuperando, hermano? Los estamos recuperando, pues, de alguna manera. Mira, para empezar, son espacios públicos del pueblo. Hemos metido escritos a gobierno central, con la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos metido escritos a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Hemos hecho, pues, de alguna manera, caminatas, manifestaciones. Los compañeros de Ciudad de México, el compañero Morales. Hemos hecho acciones a lo largo y a lo ancho de todas las alcaldías. Hemos liberado torniquetes. Por primera vez, les quiero decir orgullosamente, somos los ploneros Ciudad de México en liberar por primera vez el cablebus. Los dos cablebus que hay en la Ciudad de México, nuestros compañeros los liberamos. Es un orgullo. Libre tránsito en el cablebus. Libre tránsito, efectivamente. No hemos cobrado ni un solo peso. Pero hemos hecho esa presión mediática para que nos volteen a ver. ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron ustedes como colectivo en la Ciudad de México para que el compañero Jamargo pudiera salir? Y los seis compañeros. Bueno, pero vamos antes de lo que decía. A unos comerciales, a ver. La segunda detención. La segunda detención. Sí, la segunda detención. Sí, la segunda detención. Para que no se aburran mucho. La segunda detención, queríamos recuperar el deportivo. Ese día habíamos llegado a un acuerdo con 20 días con anterioridad. La alcaldía se había comprometido. La alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Habíamos hecho un escrito donde ellos nos iban a llevar balones, trofeos, donde nos iban a llevar una ambulancia, aguas, mesas, todo para hacer un evento. Ese evento también fue inédito. Por primera vez en la vida y en la historia. ¡Pinche morales! Por primera vez en la vida y en la historia, compañeros, habíamos hecho un acuerdo donde íbamos a tener un partido amistoso. Tuvimos. Tuvimos un partido. Pero habíamos creado que iba a ser Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policía Auxiliar. Cosa que el gobierno nunca cumplió. Compañero. Por eso fue nuestra molestia. Termino. ¿De ahí? Estábamos ahí. Me agarraron. Me querían llevar. Bueno, no me querían llevar. Me llevaron. Pero espérame, espérame. Pero es que ganaste el partido. No, lo perdimos. Bueno, compañero. Muy importante saber cuáles fueron las acciones que tomó la resistencia de la Ciudad de México para que los compañeros y del colectivo de RCC pudieran salir. Las acciones que tomamos a favor de nuestros hermanos, de los de RCC, orgullosamente, nosotros estuvimos en un plantón, hermanos, ahí saliendo de Bellas Artes. También cosa que les agradezco a todos nuestros hermanos. Muchos colectivos se acercaron. Estuvimos en resistencia día y noche señalando lo nefasto que es el gobierno del Estado de México. Día y noche estuvimos ahí señalándolo en todo momento. Esas fueron las acciones. Y, por supuesto, también liberamos ahí el método de Bellas Artes. Lo liberamos y estuvimos señalando en todo el tiempo a Alfredo del Mazo, que es un... Muy diferente el trato del gobierno de la Ciudad de México al gobierno del Estado. Exactamente. Por eso nos paramos ahí. Porque sabíamos que si nos íbamos a cualquier fiscalía, nos iban a mandar un grupo de choque para darnos en toditita la maceta. Por eso optamos, los de Ciudad de México, por hacer acciones contundentes ahí en la Ciudad de México. Pues mi reconocimiento, amigo Bulandia. Gracias por preocuparte por todos los compañeros. Muchas gracias a ustedes por su espacio. Les quiero decir por último dos cosas. El día de mañana tenemos una acción. Están cordialmente invitados todas las resistencias. Seguimos con el tema de los policías que están denunciando que los mandos, los mandan a muchos malos policías, los mandan a extorsionar. Mañana a las 10 de la mañana en la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están cordialmente invitados todos. El martes 2 vamos a tener una acción en la Cámara de Diputados con manzanilla. Que les quiero decir, ya no es diputado, pero sigue aquí con el pueblo. Yo no soy foca para aplaudirle a nadie, ni mucho menos, pero siempre lo he dicho. Yo le dije que si ese cabrón no apoyaba, le íbamos a pintar huevos. Y aquí afortunadamente está. Y no está por un cargo, hermano. Tampoco lo quiero ni que voten ni que lo volteen a ver. Sabemos que la resistencia es resistencia, pero lo más importante es que vamos a meter un documento apoyando con él de toda la resistencia, donde ya no se criminalice a los luchadores sociales y a los activistas. De ahí nos vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacerles escándalo mediático por lo que está aconteciendo en el Estado de México. Claro. No podemos permitir que se nos siga tratando. Ya fue nuestro hermano Mackey. Fueron nuestros hermanos de Tultitlán que los gruyeros les dieron en toda la maceta. Ahorita, Jamargo y seis compañeros más. ¿Qué vamos a esperar a que nos maten algún compañero? Ya no vamos a poder tolerar más. Ya no vamos a tolerar más acciones así. Súmense, hermanos. Por favor, la lucha es de todos. No es una lucha mía. Es la lucha del pueblo. Empodérense. Y los ciudadanos que nos ven también, motívense. No esperen a que les pase algo para que estén de este lado. Estas son las palabras del compañero Bubulanda. Ángel, y no olvidar a Kenia Inés, que es abogada que denunció la fabricación de carpetas y que también le han fabricado carpetas. ¡Eso son! Quiero aprovechar también que se sumen, es la compañera Kenia, son muchos compañeros. Sunshine, en Baja California también, otro preso político por buscar justicia. Así es. Lo que más nos llama la atención, en este gobierno se habló mucho que no iba a haber presos políticos y estamos viendo lo contrario. Y es muy triste, muy lamentable. ¿Qué opinas de lo que está pasando en el sur del estado, en Tapachula, hermano, con los migrantes? No, la verdad es lamentable todos los sucesos que están aconteciendo, no solamente en ese estado, sino en cada uno de los estados de nuestro país. Se siguen viendo injusticias, se siguen viendo violaciones de derechos humanos, se siguen viendo todo tipo de incongruencias, se siguen viendo todo tipo de incongruencias a nivel estatal, a nivel federal, a nivel nacional. La verdad es muy triste y muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. Por eso le decimos al pueblo, no nada más se apoya detrás de un celular, vengan aquí a donde está la acción, vengan a levantar la voz, súmense en sus comunidades, súmense en sus ciudades, en cada alcaldía. La resistencia cada vez va creciendo más porque la gente se va sumando, porque la gente se va empoderando. Yo les agradezco de verdad de todo corazón a todos ustedes que se dieron ese espacio para estar aquí, hermano. Ya vemos al compañero Emilio Manzanilla que está por allá, sigue manoteando y dando consejos a todo el mundo. Bueno, compañeros, ahorita vamos a terminar aquí así nuestra transmisión. Les agradezco a todos los que nos han sintonizado, gracias a todos ustedes, nos estamos viendo muy pronto.